Como el año que fue Ya me da ganas de aplaudir así Y aquí viene el brindis Ah, caray, no No hubo presupuesto Oigan, ya se acerca, es el último programa Mientras que la Chama nos siga alimentando Chama, vamos a darles ahora sí los deseos Por favor, vamos a comportarnos Como los profesionales que somos De la comunicación Erika, tus deseos para este próximo 2024 para toda la gente Tu familia, amigos, vecinos Y por doquier persona Pues mucha salud, trabajo Y nada más Salud y trabajo, ahí está Chama Bueno, que el trabajo venga Compañado de la prosperidad, porque cuando tienes un mal trabajo Pues sale, eso sí es mal Cuando tienes un trabajo que no te pagan Ay, papá, bueno, yo La verdad les deseo a todas las personas que nos están Sintonizando y que toman su tiempo para vernos Cada viernes, porque vengo yo Les deseo mucha paz Mucha unión familiar Mucha salud, mucha prosperidad para el año que viene Y por supuesto, mucha energía positiva Ya saben, échale ganas La vida es una sola Hay que disfrutarla Y no se amarran por nadie, ¿oyó? No se amarran por nadie No se amarran por nadie ¿A qué te refieres? ¿Nombres? Bueno, esa gente Esa gente que está amarrada Que no quieran hacer nada ¿Ya ganas ¿Cómo? Son épocas de tranquilización Mucho trabajo Y pues unión familiar Más que nada que es lo que importa La familia Mucha salud para todos Oye, pero hay familias que son, que me dices, mejor, somos del mismo apellido, pero nos vemos en las dietas sembrinas nomás. Sí, hay familias, hay de familias. Daño odiándose y ya la dieta amándose. Pero al final de cuentas, pues es familia. Sí, y aparte, pues al final de cuentas, la familia pues siempre viene acompañada de situaciones, ¿verdad? Y pues todos somos diferentes, únicos y al final de cuentas, pues siempre hay que llevarnos bien, como dicen, ¿no? La familia es muy importante y pues, este, si de ahí no nos toleran, si ahí no nos aguantan, imagínate en dónde nos van a tolerar y aguantar. Es que más bien ya es de la tolerancia de cada persona, ¿no? También no te puedes estar enfocando ni victimizándote. ¿Me tienes victimizándote? ¿Tienes alguna tía que te caiga más? Ah, no, pero pues... Ah, no, bueno, sí, pero no. Sí, pero no va a decir nombre. Ajera, tu deseo para el 2024. ¿Qué? Tu deseo para el 2024. Ah, yo te iba a decir, ya te dije que comí el 2024. Sí, comida, de hecho, espero tener una franquicia de pollo frito en el día. Pero no para vender, sino para mí nomás. Este, no, por supuesto, ¿no? Este, desearle que todo mundo tenga un excelente año, como dice la chama, un trabajo que te dé esa prosperidad y esa seguridad, esa confianza de poder, este, pues disfrutar a tu familia, ¿no? En todo momento, a veces el trabajo te llena y te quita absolutamente todo y me parece que dejas a un lado las cosas que verdaderamente importan y de repente cuando te das cuenta de lo que has estado haciendo a un lado, pues bueno, ya es demasiado tarde a veces para poder recuperarlo. Entonces, eso es lo que se les pide, el tiempo, ¿no? Que haya tiempo para disfrutar con la familia y con los seres queridos. Dejar a un lado el teléfono, por lo menos, un rato. Oye, pero te vamos a hacer caso de ese consejo. ¿Cuál? Es que me ha tocado mucha gente que dice, hay que dejar de lado el teléfono y luego así como que... Es que estás asentando, pero de lado, ¿eh? Bueno, a toda la gente que nos acompañó este año, a nombre de toda la producción de deportes, les deseo dos cosas, todo y nada, todo lo que le haga feliz y nada que le haga sufrir. Así que nos vemos el próximo año, Dios mediante, en 2024, se quedan con un programa especial el lunes a las seis. Nos vemos, gracias, feliz año nuevo para todos. Bye, bye. Gracias. Hagan el bien sin mirar a quien.